Bueno, tengo que preguntar ¿Puedo preguntar? Hola Hola Ella también, pero yo filmo Vergüenza Mira que hay mucho para grabar, chicas, eh En la personal de Mar del Plata, mira Ya te lo vieron Y alcalde Y te veo Mira, te lo puse En la rata Gracias. La habría llevado. ¡No! Son nuestros. Las cinco son nuestras, chicas. Se dejen mirar antes, chicas, porque no salen, sino... Bueno, para más... Bueno, a vos comienes que gritemos. ¡No, no, no! ¡No voy a gritar! ¡No! ¡No! Voy lejos yo, eh. ¿No lo vieron? Empezó a aplaudir, como en la playa, chicas, después lo vieron. ¡No lo vieron! 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 Empezó a aplaudir, capaz lo vieron. Como en la playa. No, 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 no.